¡Suscríbete al canal! 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 Ya me vino y me dejó aquí a la niña Y la niña ya va a querer llorar Miren las papotas Ahorita voy, vente, mira Me las pongo a lavar, las lavo ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? No, no había hecho live Soy nueva, bienvenida, amiga Bienvenida, gracias por vernos Saludos desde Sotolamarina, Tamaulipa Déjenme lavo la papá, espérenme Para que se las lleve ¿De una vez repartiré en medio? ¿Qué pedo o no? No, ni pedo Gracias, mi idea es para cocinar una carne molida ¿Picadillo, amiga? Ayer hice picadillo yo y salió bien bueno, la verdad Sí, pues por eso te dije que tenía papas buenas para hacer ¿De qué estado eres cuando vivías en México? Amiga, nunca viví en México pero nací en Tamaulipas En Río Bravo, Tamaulipas Reynosa Y mi viejo sí Él nació en Montemorelo, Nuevo León Pero se crió en Reynosa Soy nueva en tu life, gracias, bienvenida También haré espagueti pero con crema Yo también, amiga, como con crema A ver, dime cómo lo vas a hacer Mi cuñada Lo hace Le pone tomate, un pedazo de cebolla Ajo, queso, crema Este Poquita crema, creo Amiga, me perdí Pero I'm back I miss watching you guys everyday Hola ¿Cómo? Es que Tienes mucho trabajo, amiga Eso es comprensible No te preocupes Hay que sacar adelante a la familia No hay más Yo voy a hacer tingas Hola Magaly, bienvenida Yo voy a hacer espagueti con crema y chipotle Hola Denise, bienvenida Ana se está cubriendo su zapato, miren Pobrecita, ya anda con la Con la Comezón Sí, ahora llegó temprano Gordo, salió a la una Baby, ya están las papas Llévatelas Ahora llegó temprano Hola chula Hola amiga ¿Cómo estás? Ya puse las papas Saludos de Monterrey de Bolión Mi bebé Aquí está, mírala Se está comiendo su zapato Dándome saludos de Ciudad Juárez Después le agregaré el espagueti Ay, no leí la primera parte, Mayra Hola, Meli Cantera ¿Cómo estás, amiga? Muy bien Se me hace mucho el espagueti, pero como a mí me encanta Sí, bebe bien linda, parece que nunca llora No amiga, sí llora Hola, ya quiere empezar Ya quiere empezar ¿Qué estás cocinando? Acabo de llegar Voy a hacer un espagueti, miren Lo voy a poner a hervir Ahorita que ya se empiece a aguardarlo abajo Lo agacho Y no quiero que se me coza mucho Nada más lo voy a cocer poquito en el agua Porque quiero que se coza en su propia salsa Así agarra más sabor Voy a que él ya puso la bocina Pues qué se cree ¿Cuál será el menú de... Hola, Alma Ahora te pusiste Grecia, amiga Pongo en la licuadora de tomate, cebolla, agua y la crema, la que tú quieras Consomé de pollo Ah, ok La única diferencia de eso Es este Que mi cuñada le pone queso crema Y le pone queso amarillo Desde como para las hamburguesas Ya cuando pone el espagueti Y pone la salsa, le pone Cárgala todo lo que ella quiera En un año y medio no va a querer Ya sé, amiga Ya lo sé Es la única diferencia Chula Entre el tuyo y el mío Después le agrego una cacuela con mantequilla Ajá Así lo hace mi cuñada Soy la misma con mismo nombre Porque estoy pensando que te llamabas Alma Sorry La que me perdió la Carmen Estamos empezando a cocinar, amiga Voy a hacer una espagueti ¿Qué, mi amor? ¿Qué quiere mi corazón? Un queso crema El tóxico prendió el... El asador Ya saqué la mantequilla Voy a sacar el queso ¿Qué tiene, mi niña? Ay, me faltó poquita crema Le vamos a echar crema Ah, no Le voy a poner sal Hola, hermanos Saludos de Nebraska ¿Cómo preparas las papas, amiga? Con crema, mantequilla, queso Y, pues, si tú quieres echarle carne Lo que tú quieras Nosotros no le vamos a echar ahora Nomás así A lo mejor preparo bacon Ahorita adoro bacon para echarle Saludos desde Tennessee Hermosa Hanna, gracias Vivemos en Missouri Ay, me faltaron los tomates Qué menos Déjenme mirar el espagueti Porque ya hirvió De volada Está plática y plática Con ella misma Oye, la de la olla Ya está hirviendo el espagueti Les digo, nada más Quiero que se cosa poquito Y lo voy a escurrir Porque quiero que se acabe de cocer Con la propia salsa Para que agarre más sabor Llegué buena hora Sí, acabamos de empezar Voy a hacer un espagueti Un espagueti estilo mi cuñada Mi cuñada Claudia De Reynosa Qué guapa Gracias Carolina Saludos de Ciudad Juárez ¿Qué tiene mi corazón de melón? ¿Qué tienes mi amor? Ahorita te carga mami Son las dos y media Hola Vicky Estoy muy bien ¿Y tú? Gracias por los gifts amiga Qué hermosa tu beba Gracias, gracias Muchas gracias Ay, la oyen como se está quejando Ay, ay, ay ¿Qué tiene el corazón de melón de mamá? Ya va mami Ya va mami Mi amor Ya va mami Ya va mami Corazón Saludos de República Dominicana Hablaste de Salvador Déjame la cargo Venga mi bebé hermosa Con mami Ya te arrancaste moño Te arrancaste zapato Te arrancaste todo Venga mi nena Ve, ve A ver Con mami 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 Oigan No les enseñé la cola Quiere andar afuera Mira Saluda mi amor ¿Quién es esa vieja? Yo miro por sus comentarios bonitos Sobre la bebé Y esa señora Diciendo Ah, sí Te doy una patilla Saludos de Dallas Ahora que chingadas encargaste Es el mouse de la computer Que hermosa No las enseñes Te cortan el aire Amiga Siempre las enseñes Y nunca me lo cortan No te preocupes You're not worried El tóxico Es el mouse de la computer Que compré computadora Porque se me desgrató la mía Y este Y no me había caído el mouse Lázaro Corajes Sí, ya Ya Miren El espagueti Déjenme se los enseño Como quien dice Ya está Ay, más poca A ver Miren Nada más quiero un poquito Porque ya les dije Que la quiero acabar de guisar Con Con su propia de ese Déjenme lo escurro Lo voy a escurrir Me encanta tu baby Gracias Y ahorita vamos a poner El sartén para atrás Igual que su papá La bebé Vamos a A moler todo En crudo Para que Este Y lo vamos a guisar Y luego ya le echamos ¿Dónde compraste Ese frutero? En Sanz, amiga En Sanz Lo compré ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Quieres estar ahí afuera? ¿Quieres estar ahí afuera Viendo todo el pedo? Espérenme que se me olvidó Sacar los tomates Y la cebolla Y el ajo Anda haciendo sus corajes Hola, ¿Cuál es tu opinión Sobre la comunidad LGBT? Amiga, yo no me meto En la vida de nadie Cada quien su culo Yo por mí Cada quien haga de su vida Lo que quiera Yo no ando opinando Sobre cosas que O sea No me No me molestan No tengo nada No tengo nada que decir Sobre eso Cebolla Sí trabajó Y salió temprano Unos tres tomates Bellas que has Correcto Sí, no Yo no me meto en la vida De nadie más Porque Al meterte tú En la vida de alguien más Les das entrada Que se metan a la tuya Ya extrañaba Estos lives Gracias Hola amiga Gracias Hola ¿Te ayudó? Pues sí Dije yo Nada más para moler las cosas Ay, ya está pesada Se le cayó una zapatilla Sí Se le cayó Este La estaba mordiendo ella No sé si la vieron Están haciendo viejas chismosas Oye, no ¿Qué estás insultando, amiga? A tus fans A mis amigas Son mis amigas ¿Qué vas a cocinar hoy? Voy a hacerle pollo asado Va a hacerme pollo asado Pollo asado Y yo voy a hacer Sí, salí temprano ahora Y creo que mañana también Ah, no, mañana no ¿Cómo no saliste temprano? El viernes mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Pues o sea, digo Pues ya es viernes No vamos a trabajar Pero me apunté para la otra línea Miren Tomates Un pedazo de cebolla No seas así, Lázaro Dicen que tú hablando de orejas Sí eres el más chismoso Es la neta Es la neta Valí, salúdenme Saludos González ¿En qué trabaja? Trabaja en una compañía De... Donde hacen ventanas Miren, ajo Le voy a poner dos ajitos Y ya saben Si no llegan a ver toda la receta Entran tarde o algo así Al rato subo este video a YouTube Siempre lo subo Hola Ereis Yo también estoy cocinando Longaniza en salsa verde con frijoles Amiga, a mí no me gusta la longaniza Nada más la de mi viejo Gracias mi hermosa De nada Gracias Gracias a ustedes por vernos Hola es de Argentina ¿Tiene sueño la bebé? Sí Siempre tiene sueño esa niña Le puse dos ajitos Le vamos a poner La mitad del queso crema primero Luego ya le pongo más Porque Está bien lleno ya aquí Me hubiera agarrado la niña más grande Ya no me va a caber mucho Ahora me encanta Porque nunca me llega la notificación No sé Porque Tik Tok me odia Me odia Maldito Estoy dando una espagueria Mira Voy a hacer las altas Para el espagueri Tres tomates, cebolla, ajo Ahorita lo voy a hacer no Creo que le pone de pollo Si no estoy equivocada Creo que no es de tomate Ya sabes quién mató a Sara ¡Ya, Janet! Ya supe Qué cosas, ¿verdad? Nunca me lo esperé Le eché poquitita agua Nunca me lo esperé Ustedes se lo esperaron Les digo que Tik Tok me odia Por eso no dan mis notificaciones El gacho Ah, pero no fuera una de esas Güeras bien famosas Porque entonces sí Sí le notifica a todo mundo Siempre cocinas bien delicioso Vale, gracias, amiga Ok Voy a hacer ruido, ¿eh? Voy a hacer ruido por las de esas Ay, no, Sofía Yo también pienso que va a haber Una tercera temporada Estoy contigo Buenas tardes Buenas tardes Américo Américo Todavía están haciendo ruido Pero Todavía quieren tener Segundo bebé Y ya mira Todavía A ver Vamos a probarla Hola Que alguien me diga Dónde miro esa serie Se llama ¿Quién mató a Sara? Y es de Netflix Le falta la crema Vamos a echar la crema Y le falta el otro queso crema Quiero que tenga mucha salsita Porque se tiene que acabar De cocinar ahí A ver si A ver si no se me tira Creo que ya le eché mucho Sí, ya le eché mucho ¡Qué pendeja! Qué buena vida se siente contigo Muchas gracias Estoy haciendo una espagueti Amiga Estoy haciendo una espagueti Y este Y voy a hacer la salsa Para guisarla Como lleva tomate crudo Por eso Pero me déjenme Echo en algo Un poquito de salsa Porque le eché mucha O bueno Le voy a sacar Le queso crema Ahorita se lo echo Primero que se bata Un poquito Y le saco Y le echo más Saludos Soy nueva Saludos Se mira que disfruto de cocinar Amiga Me encanta mi cocinar Oh my god I did that too much Miren Ya el pinche verguero Quise Pinche desvergue Quise Chingao Irais Chingao Qué guapas Saludos de Texas Saludos Ay no Me cae mal Hacer mugrero A mi Me cae mal Saludos Oye Que el tiene baile Allá afuera Puede explicar Lo que le puso En la blender A ver Le puse Le puse Tomate Ajo Trebolla Y nor de pollo O y este Crema Carcream Cremario Me gustaría más Nacional Pero Ok Vamos a sacar Esta salsa Porque vamos a hacer más Como la tuve que mojar Ahora está Dura Qué es lo que está haciendo De comer Voy a hacer una espagueti Amiga Mira Allá tengo mantequilla Dorada Este ya Haciéndose Y le voy a echar Salsa Para que me quepa toda Aquí Le voy a echar El queso crema Que me faltaba Lo que pasa es que Me he agarrado La licuadora grande Ando ahí Con mis pendejadas En vez de echarle En vez de Usar la licuadora grande Y ya Y no agarrando Esta cosa Hombre Por eso Soy un mugrero Odio hacer así Bastante Mucho mugrero En la En la Cocina No me gusta Hasta parezco Novata No va conmigo What did I miss? Hey girl I'm making a spaghetti Y le vamos a echar Un poquito más Nor de pollo Todo es Siempre Ya saben Al ahí se va Yo no mido nada Dame un favor Mi gallita Para limpiar Y por qué Ahora que vamos a ver Ya sé Que vamos a ver Ya estoy lista Para la temporada 3 ¿Por qué Netflix Nos hace eso? Qué cosa más fea Qué feo caso Oiga Qué feo caso No sé Qué vaya a ver Voy a tener que buscarme Una de esta nueva Ahí dice la salada Frazos con crema Que sí se sabe Muy rica Ah qué bueno Que te gustó Déjenme No me hago Blender esto Ya me lo está A ver parte 3 Yo digo que sí Te pareció demasiado Todo lo que haces Te digo Muchas gracias ¿Qué ven? Nada O pensé que me hablabas Miren aquí está la salsa Prende la otra A ver la colección Qué preciosa Ya hambre Anda con su papá No lo molestes Ay tú Me gusta tu sartén Hola Voy a hacer la receta Que pusiste De fresas con crema Amiga Está riquísima Pruébala antes Para asegurarte Que te guste Pero es básicamente Igual que lo de las frutas ¿Tienes fiesta tú allá afuera ¿Tienes fiesta tú allá afuera o qué? Huevo No hay una magosa No tienes Ni modo Alguien más se le está parando el live O nomás yo A ver digan Estoy haciendo un espagueti Estoy haciendo un espagueti Va a decir Fíjate tu esposo Con las comidas Se ven delis Amiga pues ¿Será cierto eso Que dicen que El amor Entra por la panza? Yo solo al principio Yo no Ok No No A mí no Se ve bien Ok Gracias Sarita Por los guis Amíseme Para cada dos O tres minutos Y le vamos a poner Unos quesos amarillos Oye ¿Tu marido no trabaja? Solo una pregunta Sí amiga Claro que trabaja Acaba de salir Hoy salió temprano Trabaja Usualmente Doce horas diarias Pero hoy salió O trabajo Nada más ocho Ya nada más que se derita Un poco el queso Y le vamos a echar El espagueti Que se termine Ya hombre Ya se pegó Mijita No sabes Con quien hablas No soy No soy nueva En la cocina Hola buenas tardes Buenas tardes Tu marido Neta Es como en los videos Sí Igualito amiga No lo cambio Gloriana Que no se pegó Hombre Estoy haciendo El espagueti Hay salsa blanca Así Se traba O se regresa Amiga Válgame La mejor cocina Gracias por compartir De nada A ver Déjame ver Si estoy En Yo prefiero Estar en mi casa Haciendo Bueno No estoy yo En el wifi Saludos de Zacatecas Me saldrí Volver a entrar Ok Nos abandonaste Dos días Dos días Sí Sí amiga Pues es que Ni moque Hagan ahí Todos los días Luego se les va Les voy a caer gorda No se cansan de mí Mi viejo Sí se cansa de mí El tóxico Anda afuera A veces Su internet A mí no se me traba Ok El tóxico Anda afuera Anda echando El Qué linda Sí ya tiene tu niña Gracias Déjenme la pago Este Anda echando El pollito Al asador Miren Aquí tengo El espagueti Te lo vamos a echar Yo te escucho muy bien Qué bueno Cómo de volada Se pega ¿Verdad? Lo acabo de dejar ahí Literal Vamos a bajarle un poquito Porque no Debería de parar El club Ya lo apagué Porque no es bueno No me salgas con cosas de brujería Porque yo no creo en esas chingaderas A ver Dime Porque no es bueno Nada más porque se gasta luz Es todo Sí Estoy haciendo Espagueti Este espagueti Me lo hace mi cuñada Cuando voy para allá Para Reynosa Siempre me ha gustado Cómo lo hace Ya van varias veces Que la miro a hacerlo Y es la primera vez Que yo lo hago Se le pone un poco de aceite A la pasta Ah Le puse mantequilla No le puse aceite Tú dices Para que no se pegue Sí Sí te entiendo Ya aquí con la de esta Se acabo de despegar Amamos tu receta Gracias No, no, no Sabores a contrario No necesitamos Nos haces reír De la receta Porfa Amiga ya la di Ahorita la voy a volver a repetir Pero para los que vayan entrando También Siempre subo los lives Que tienen recetas Y así Bueno todos de hecho En Youtube Vayan a seguirme a Youtube Y siempre los subo allí Para que la tengan Ya saben que yo no tengo medidas Este Le puse A este especialmente Es una bolsa de spaghetti normal Entra el último souris Sí No te preocupes Am Es Es una bolsa de spaghetti entera Y le puse Tres tomates Dos ajos Un pedazo chico de cebolla Am Una Un botecito de sard De los chiquitos Y un queso crema Y Nor de pollo al gusto Luego Cuando ya Este Tengo la salsa Acá cocinando Le pongo mantequilla Y Pongo a cocinar la salsa Y le puse Cuatro quesos De los amarillos De los que son como Para hamburguesa Jana está con su papel Ahí afuera Me está dejando cocinar I can feel it Speak English I can't understand you You're in the wrong life Girl It's all Mexicans here If you wanna Um I always speak Spanish Truco La salsa espera Nunca la pasta La salsa La salsa Espera La pasta Si Como Recién nos vemos Gracias Bienvenida Ya le voy a dejar Bien bajito Que se termine De cocinar la pasta Y ya está Ya va a estar este Spaghetti Mmm Al iba a las latinas I do know English language Did I not just speak To you in English But this is Spanish life Vivo en Monette Misery Estoy cocinando Un espaguetita Bien rico La verdad It's so good I'm gonna go hard On this Hola señora Hermosa Como está Hola Ya se me antojó Miren Déjeme se lo seño Espérenme Vas a ir a ver El grupo firme No creo Amiga Este No creo Miren Está bien Bueno Este lo voy a probar Ok Ya nada más Lo voy a tapar Y con lo mismo caliente Que le queda La estufa Con eso Ahí se termina De cocinar Aquí anda La señora Que bloqueaste En Instagram Que dijo Algo de la bebé Oh si A poco Me estás preguntando Me estás diciendo Amiga Si no No está muy guapa Salud Gracias Vivemos en Monette Misery Chic Me avisa Ya sé Amiga Ya sé Estoy cocinando Un espagueti Lazaro Está haciendo Este Lazaro está haciendo Pollo asado Y yo voy a hacer Un espagueti Para acompañarlo Yo muriendo de hambre Y tú con delicias Ay amiga Solo Apenas estaba viendo Todos sus videos En TikTok Y YouTube Y traen una risa Gracias ¿En dónde pones Tu celular? ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Apenas Cuando me pongo Mi bata Como la tía Me siento famosa Amiga Voy a agarrar Un poquito No me digas así Porque yo no soy famosa Son las 8.55 Ya la apagué Ya se va a acabar De hacer con Adóptame Amiga Ya sabes Que tengo muchas sobrinas Vamos a probar En un 2x3 De voladas Se hacen Son súper divertidos Para cuando las playeras Ir a ir No olviden Cada vez no cumplimos El millón Pero aquí no se acaban Escribir la receta No amiga Por eso Después de que Cabe esto Vas a ir a ver Va Este Lo voy a subir A YouTube Y ahí va a estar La receta Que tal estuvo La serie No la pude ver Estaba buenísima 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 Y está bien rico Le falta Coser ese poquito Todavía está Poquitito durito Pero ya la apagué Ahí se acaba Ya 40 ¿Qué es eso? Que si ya cumplí 40 No Mi canal Se llama así Igualito Si no Vete a mi bio De Tic Tac Y le pican A esta camarita De aquí Y aquí abajo Les va a salir Instagram y YouTube Yo a dieta Y tú comiendo ¿Ok? Y ya nada Me los lleva La receta De espejera Mira Está delicioso No es por nada Tienen que ir A ver el live Ahí está Bien rico Saludos De Guerrero Pasan tres minutos Para los tres Creo que habla De la cuarentena De la bebé Oh Ya ¿Desde cuándo? Mi niña Tiene tres meses Hola Ibed Yo estoy comiendo Unas tostadas ¿Qué pasó Con ese video De Nazarín Que querían rapidín Aprovecharse amiga Siempre aprovecho amiga La salsita You mean light Salsa picosa Esa ya tengo En el refri Pero la salsita Me gusta como Con el pollo Con esta no Esta Es ninja Y esta es Vitamix Sí Nancy Uh pero lo quieres Hacer ahorita Lo voy a poner Hasta después De que acabe El live ¿Quieres que te la de De una vez? Te la doy De una vez Si quieres La voy a repetir Una última vez Y luego ya La próxima va a estar No he hecho Paro No Se me antojó A mi bebé Estar con cara De espaguer Y amiga Hártelo Tú me viste Súper fácil ¿Cuánto llevo Con ustedes? No me tardé Nada en hacerlo Dame un platito La verdad Quedó bien bueno Una esponada Quedó bien rico Ya se tardó Con el pollo Apenas prendió El asador Amiga A ver Déjenme Abro mi cajita Con ustedes Llegó Y prendió El carbón Y Este Ya ha hecho El asador Ya puso El asador Si es rapidísimo Si estoy lista Para apuntar Ok Lo que es El mouse De mi laptop Anyway Un paquete De espagueri Del que tú quieras Si quieres De trigo De trigo Si quieres Normal Normal Este Todo Lo hierves Poquito Obviamente Tú sabes Cómo cocinar Espagueri No tengo que decir La salsa La salsa Lo importante Le puse Tres tomates Romas Dos dientes De ajo Un pedazo De cebolla Un cuartito De cebolla No mucho Este Un De este De sour cream Es de 16 En ninguna En ningún Live Yo he visto Ningún comentario Malo Hacia mi hija Porque Tenga usted Por seguro Que yo Inmediatamente Las bloqueo Creo que usted Lo hizo malintencionado Más no tuvo los huevos Para decirme Que usted pensaba Eso de mi hija Lo cual está bien Yo no estoy diciendo Que nadie tiene que Querer a mi hija Ni verla bonita Aunque yo la vea bonita Es más que suficiente Pero si La bloqueé De instagram Porque me cayó mal Su comentario Al igual Que la voy a bloquear De aquí Y listo Es todo lo que Tengo que decir Lo que pasa Es que esa señora Supuestamente Me mandó Un mensaje Que como le hacía Para Para Este Para Como tomar El hate Hacia mi hija Nunca 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 He tenido Un mensaje Malo Sobre Hanna Nunca Así que Yo digo Que ella Era la que Quería empezar Pedos Y no tengo Tiempo para eso La señora Tiene como 50 60 años O sea Póngase a hacer Algo señora Póngase Macrame Something Do something With your life Yo Por mis Más Tiene Como Yo Buscando El mensaje No fue Aquí Amiga Fue En Instagram Me lo Mandó En Instagram Y no No tiene Ni por qué Hablar mal De mi Hija Ni nada Que Hable De ella Cuando Tenga Mi Edad Y Tenga El mismo Sico Que su Madre Y se Pueda Defender Mándame un saludo Mándame un saludo Mándame un saludo a Gaby Que te quiere Saludos Todos queremos a Janita Gracias Gracias Se les agradece Que Hola No me haces caso Mándame un saludo Nunca me los pierdo Los adoro Gracias Se llama Jana Mi nena se llama Jana Pero esa señora Pensó que En fin Ya No vamos a hablar de eso No vale la pena Hablo 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 español Y hablo inglés Amiga Sigamos hablando De cocina Sí ¿De qué Estamos hablando? A ver Dígame Es crema Es crema Agria Sour cream Saludos desde Mazotlan Canes Un hermoso Angelito Gracias La receta Ya la dije Ya la dije Ya les dije Que cuando acabe Este live Voy a subirlo A YouTube Para que vayan A verlo ahí ¿Dónde está ahorita Tu baby? Que está afuerita Con el gordo La estaba cuidando Mientras yo Hacía el espagueti Pero como ya terminé Ya me voy Para afuera Con ella Vemos tus lives Para ver La hermosa Gana Gracias ¿Cómo está? Amiga Apenas Mira Apenas Lo voy a I'm gonna charge it Apenas lo voy a cargar Lo que me gusta Es que vino Con su propio cargador Saludos de Milwaukee Que sí Por favor Se me antojó Sí amiga Lo voy a subir A YouTube Ahí lo miras Súper rápido Súper rápido Te lo recomiendo What is this for? A ver Ah no Ese no Ese no lo voy a desconectar Déjame Pongo a cargar Mi Magic Mouse En Wosie Luego les Les cuento Cómo es Hay quien hay que agarrar A putazos Amiga por canita Miren Ya cayó Te hace falta Una terrecita Bien fría Ir a la Ya me han ¿Eh? ¿Dónde va así? ¿A qué? ¿Really? No hay ni una ¿Y por qué me la pones En el piso Mi niña ¿Por qué me la pones En el aire? Saludos a Gaby ¿Eh? Oh my gosh She's too cute Thank you Pues ándale ¿Ves? Moker Go Babe Las papas Las hubieras puesto Mero arriba Las brasas Ahí se van a hacer Nombre de aquí Que se hagan No manches Qué hermosa está Jana Gracias Saludos al tóxico ¿Qué hablan? Over my back Voy a traer un seisito Voy a traer un seisito Dice ¿Cuántas de estas Para voltearle aquí? ¿A poco ya está El de arriba? Ya me quiero chingar Una alita Vamos a ver Cómo quedó Yo iba a hacer Yo iba a hacer Está bueno el clima Yo iba a hacer El espagueti Ya tenía pensado Hacer el espagueti Iba a hacer Este Bacon wrapped Chicken Este Pero pues El gordo dijo Que mejor Como iba a salir temprano Que prendiera El El ajado Ay Ay Me estoy chamando Pero no lo dejo Vente La viola Porque te regaña El tóxico Porque nos mira La única que he visto En el Chicago La única que he visto La serie de vallas De No ¿Cuál es esta? Lo único que no me gusta Es que todo se me antoja Es que todo se me antoja Es que amiga Te invito Cuando hagas la salsa Agrega leche de chipotre Ok A la otra Luego sí Lo mismo que le digo A mi marido Espera llegar a la mesa Que no me mire el gordo Porque Dice que como No lo dejas Está muy bien Te recomiendo Que hay gran Erick Que invita Tiene una cosa Tengo No es mascotita Miren Pero no Sí se vio Lo voy a También tragar A hacer muy claro Que sí Mariana Esa la salsa Lo tiene todo el ambiente Ya sé Ya vengo amiga Voy a comprar El pan Ok Está muy bueno Y lo voy a la vuelta Cayó bien dormida Hanna Ha dormido Bastante hora Güey Qué pedo Se me quiere caer La baba Sí Tengo un pastor alemán Ya tengo Como 10 años Con él Amiga Ya está viejito Se llama Bear Ya está viejito Y tiene atritis El pobre Como ven Oigan ustedes Con qué sazonan El pollo Cuando suben La receta A youtube Amigas Acabando el live Subo la receta Amigas El milagro Live tan temprano Hola Queen Mayra Lo que pasa es que El tóxico salió temprano Amiga Y ese milagro Que tú te dejas ver Que andas por acá Saludándonos Saludando a los abandonados Porque Nos tienes bien abandonados Hola papá Hola ¿Cómo estás en youtube? Igual Estoy en youtube Y estoy en instagram Igual así La se haría 81 Aquí estoy en todos lados Para que vayan a seguirme En instagram Siempre anuncio Cuando estoy live O a qué horas Me voy a ir live Saludos Regrese Montse Y aquí seguimos Pinches viejas tercas Yo O sea yo Sí 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 Tengo un canal de youtube Girl Ven Vean Es el mismo nombre Que este Trabajo desde mi casa Soy de gente Bienes raíces Aquí me avisó Tiktok Qué bueno Milagro O sea ya no voy a dejar panza Para el rato Ay corazón De melón Buenos días Corazón Buenos días Ay andamos de malas mamá Buenos días Mi amor Hermosa Ay cosita linda De mami Barbacua A mí no me avisó Tiktok Tengo activadas Así es Entre dormida Y despierta Así es No hay baby Fever Thank you Qué hermosa Nena Gracias Vivemos en Missouri Amiga Monette Missouri Sí sonrió Al último Ya Es que está Modorra Amiga Si no llora Mientras no llora No la caro Qué bella Gracias Nunca me había Diz o tiktok Tengo que activar La campanita Ay Ya sea amiga Mucha gente dice Qué cocinaste Tira Y el gordo Está haciendo Carne Pollo asado Y hice un espagueti Nada más tenemos uno Veo nene Si me da tristeza Porque nunca podré Tener un sobrino Su hija única Ay amiga Y luego tú Bueno sí Sobrino No Parece mucho Es de papá No es el cuso Amiga No No hay todavía Me parece mucho Su papá Así Pero en bonita Su papá Está feo By the way I love you tiktok Thank you maria Yo me di cuenta Nomás porque estaba Viendo videos Si no Ni cuenta Me doy No se escucha Qué hermosa la baby Saludos Yo estoy cocinando Garnachas Qué es eso I don't know What that is Thank you Danny Coronado Por los gifts De casualidad Puedo ver tus lives Tiktok no avisa Ay amiga Ya sé Todo el mundo Me dice lo mismo Pero por qué le hago ¿Cómo haces el Chicken Wrap? Hermosa Espera Dormir despierto No hace frío No está frío Hola Me encantan Gracias María Por los gifts Te mando salud Igualmente Si se escucha Ok Qué hermosa la baby Thank you Ya llegó Es por el weather El 11 de Nicaragua El 11 de Calambe Son las 3.15 El 11 de Durango Me encantan Ver tus recetas Gracias Si ha crecido Demasiado Ya sé Los de Monterrey Del Aredo ¿Qué haces? El pollo Que dijiste Que ibas a hacer Hoy El Pollo asado O el de Bacon Wrap El 11 de Calambe Hombre Qué padre Está allá La hueá Sí Amiga Pues llovió temprano Y ahorita Ya está Ya Ya está Ya se calmó Unos meses Tengo a mi bebé Estoy nerviosa Y es mi tercero Ay amiga Ya deberías de ser Este Professional En España Las 10 y cuarto Voy a manejar Ida 10 Cuídate Igualmente No olvides Gracias por vernos Amiga Oh el de Bacon Lo hago con Los muslos Que están deshuesados O con pechuga Cualquiera de los dos Y si los quieres Si le quieres meter algo Usualmente le meto Queso crema Y jamón Y luego los envuelvo En Bacon Y los pongo A la Air Fryer Ella es tu primer bebé Sí Saludos De Laredo Me manda saludos De Misión Saludos Hasta Misión Saludos Saludos De Bechan Hola Linda Me encanta el contenido Saludos Saludos de Colombia Saludos Marisol Gracias por vernos Amiga Hola Luz Rodríguez Está muy bien Y tú Enseña al tío Hola Zora Ahí viene Fue a la tienda A comprar una Como se diría Una Este Tengo 39 años No ves No ves Super bien Yo tengo cuatro Y los nervios Siempre fueron los mismos Yo con mi niña En clase Saludos 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 Yo no tengo bebé todavía Pero te quiero preguntar Si duele Parir al baby Jimena No la tuve natural Tuve cesárea Pero igual duele ¿Cuánto tiempo Las pones en la Air Fryer? Unos 15 minutos A lo máximo Máximo 15 minutos A como 370 Llegué tarde Hola Carla Andas malífico Me encanta Siempre te miro con mi esposo Gracias Wendy Ya lo volteé Ya lo volteé Pero esas papas No van a estar Están locos Van a estar ya Bien tarde Yes I plan my baby Yes ¿De dónde es usted? Se ve bien joven Gracias Soy de Tamaulipas Vivemos en Missouri Pero soy de Tamaulipas Saludos del paso Ya tiene mucho en la Air No Ya no se durmió Ahí está despierta No Tenemos yo creo unos Por y para Mere Como es el clima Por allá Es muy caloroso No Estoy enamorada con Janita Está bien hermosa Gracias Yo quiero una bien elodia Saludos Lucy Estoy comiendo pollo rostizado Mientras los veo Este Nosotros vamos a comer Pollo asado Pollo asado Con espagueti Hello girl From California La baby tiene Tres meses y medio Y yo se quiero una fría ¿Y por qué balai? ¿Es lo que me gusta? ¿Es un pedo que Uy Está haciendo del baño ¿Verdad? Muchos pedos ¿Fueron unos pedos O está haciendo del baño? Además que está haciendo del baño El mes de Michoacán Les está cayendo granizo Y lluvia en Reynosa Oh sí También yo Vénganse todos los que quieran Luna fría Miren está bien tranquilita Porque está haciendo del baño Ay que preciosa Ay sí amiga No me puse la No me puse la Pero de los dos primeros Que ni me sirvió para nada Todavía he sentido Uy You're so cool down here Thank you Que bonito clima Amiga yo si me la puse Y yo no sentí nada Nada Te puedo explicar Un día no sentías O sea Si me dolió Obviamente cuando Tienen cerquita la tienda Sí pues no viste El gordo de volada Fue y vino Ahí voy Este Unas enchiladas verdes Yo ahí tengo tomatillo Se me hace que pronto voy a hacer Tu baby so cute Thank you Ahí voy Está creciendo muy rápido Sí se me fue la onda Lo que les estaba diciendo ¿Qué les estaba diciendo? Salud para Cris el Sarai Yo me alivié Y al mes salí embarazada Y soy de esa historia Y ninguna me dolió Gracias a Dios Que bueno Oh de eso estábamos hablando De la epidural A mí me la pusieron amiga Y Santo remedio Se me fueron todos los dolores De todo No me dolió nada Ya además me Me llevaron al quirófano Porque ya después de seis Ya no dilaté Y pues a sacar a Jana Eso no es ser madre Madre es la que siente los dolores Cállate el hocico tú ¿Qué es eso que te pones La epidural para no sentir dolor? Ya no dilaté Lo bueno son los pinches dolores Que te den y los aguantes No me digas Es decir una mamá de de veras Shut up Ay no duele Dica Oila Wendy A mí me la pusieron Para sacarme la vesícula Y sí me dolió Ay no duele Dica Oila Wendy A mí me pusieron la epidural Con mi niña Ya tiene seis meses Y hasta la fecha Me duele ese piquete A mí no Saludos a todas las mamás Que no usaron epidural Yo tengo tres y parte natural Sí eso dice Como él no nos siente a huevo No sabe Si se anda muriendo Con un pinche mojón atorado Todas contra Lázaro Si supiera No dijera eso Ey No sabe Si se anda muriendo Con un pinche mojón atorado Con una gripa Ya está acostado Tomando suero Porque a él no le dolió Dile chula Sí Y el papá también preña natural No con la ayuda del doctor Yo tuve cinco Todos naturales Oila A mí se me pusieron la epidural Sí yo también Como quedan Me la iban a poner Ya para hacerme la cesárea Pues dije pues ya No sintió los dolores De raíz del parto Pero sí de esa cesárea Sí Oye neta Yo estaba ahí Cuando le estaban haciendo O sacando a Hanna No maches Las tratan como una pinche vaca Así se mira Donde les están metiendo Las manos Y las hacen en la cuero Para todos lados Sí Les meten pinzas Trapos No maches Mira Shailene Dice que su mamá Tuvo trece Todos naturales Está casi como tu mamá Nomás la amarraban De un árbol Se escucha doble Porque este gordo Puso el ibe en su DC Para estar leyendo Yo nada más de acordarme Me siento feo Yo tuve dos partos naturales Usted sabe hacer frigo Sí Si lo volteaste Babe Si lo volteé Se quemó poquito Esos muslos Te gustan a ti Yo tengo cuatro niños Que fueron naturales Yo tengo ocho Pero todos con epidural también Ah bueno Ocho amiga Oh my god No te vuelves loca La amarraron de un árbol Sí Eso dice el gordo Mi suegra tuvo dieciséis hijos Sin anestesia Yo tengo solo uno Y necesité epidural Eres de las mías Eres de las mías Ajá Yo dos y con epidural Yo tuve tres partes naturales Los dos últimos Ya estaban casi afuera Hola D Yo tengo dos y Fueron parte natural Pero de la segunda Un pinche dolor en la espalda Bendito Dios Y espero Y no me duela Más adelante Hasta ahorita No me ha dolido para nada ¿Cuándo te animas Para el segundo baby? Amiga Pienso yo Que para Diciembre que vayamos Me insemino Como que Me da No sé qué Quitarle las chiches Tan pronto a Hanna Yo tuve trillizos Y me la pusieron Pues sí obviamente amiga Trillizos Imagínate Para tenerlos todos Amiga Es un taco de papa Con carne de cebrada Cebolla y chile Morito Mándame fotos Mira rico A mí también me duele Yo empecé a tener A los 24 A los 28 Me operaron No te preguntaron En tiempo de frío Duele la epidural Bien machín Bueno No he llegado A tiempo de frío Todavía Es que no sé Todas Claro que sí Yo estoy viendo Te recién Aliviada Fue cesárea Ay felicidades amiga Hola 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 Estamos muy bien Yo cuatro Con epidural Hello De puro milagro Hola Sandra Amiga te perdiste El chisme No 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 Vas a tener que ir a ver El live en youtube Duele la espalda Yo comré Torrenzos De papa En caldía Oh No sé qué es eso Hola Igual Sí Voy a salir Espaguerí Estoy haciendo Sí Los cambios de tiempo Duele mucho Lázaro aquí está Está Epidural no me funcionó Sí Sí quiero tener Me va de bebés Guay ¿Qué pasó? ¿Cómo ves? Que entró la señora Que bloqueé en Instagram Amiga Vas a poner pedajada No hombre El gordo me la dio aquí Vuelvo la contad Me lo perdí también ¿Cuál chisme? No si no Cuéntame nada Tú estabas Rachel Tú estabas No se vale todo Por comprar el pan Ay amiga Yo hago todo por el pan Así es que no te Yo comí macarrones Y ella que otra vez hermosa Hi ¿Cuántos bebés? La arquista ¿A poco ella estaba enojada? No No estaba enojada Bueno No sé Si estaba enojada o no Pero me dijo Me puso un mensaje ahí Me puso No se equivoque Yo no le estaba diciendo Nada Mal a la niña Yo solo estaba haciendo un comentario O solo estaba haciendo una pregunta Algo así Entonces ya sabes Mi boquita santa Le dije Usted señora No se equivoque Le dije Este Ningún like Yo he visto ningún comentario malo sobre mi hija Que usted no haya tenido los huevos De decírmelo a mí Y lo haya puesto Como supuestamente Que alguien más lo dijo Es diferente Por eso la bloqueé Y también de aquí la voy a bloquear Y que la bloqueo A chingar a su madre Yo hasta me estaba arrancando mis pelos de la cabeza Por el dolor de parto De veras Ya dirá Ay amiga Tú ya eras esperado Si a los meses se te va a caer ¿Cómo se puede? Ya sé Exactamente Hoy es el día internacional del borracho Por eso hicimos una apoyada ¿A poco? Si Eres mi ídola Si No has visto Hay memes por todo Facebook Por todo la No la hubieras bloqueado Para acabárnosla aquí Saludos hasta Mexicali Fondo, fondo, fondo Uy que ni sepa Mi marido del día Va a querer que le compres un Saludcito Tengo 25 años Y estoy embarazando Y quisiera operarme Para ya no parir ¿Por qué amiga? Es la primera Eres Eres mi fan Si Alejandra Soy tu fan A mí no me funcionó la inyección Y que me ponen una segunda dosis Sentía horrible Ay amiga Felicidades a todos los borrachines Te mandan felicitar No soy borracho Estoy tomador social Apague la música Ay si Se me cae mucho Si A mí se me cae Ahorita Este mes empezó a caerse Me el pelo bien feo Festejamos el día del El día del borracho O sea el día de Don Lázaro Ya me voy a ir a comprar Unas modelos Hoy la Me autofelicito Yo misma me abrazo Yo misma Abrazo ¿Quién va peleando? Déjenme Mira el chisme Acá se van peleando El lunes me entero Si uno Dos bebés Oh Dos 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 Amigo tiene tres meses Si amiga Yo estoy igual La niña tiene tres meses y medio Quieren que te muestre Oye Chegate mi cerveza ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Está muy abajo Está muy arriba Está muy que Ven abajo Me estás grabando la panza Mira canita Está muy tranquila Se me hace raro Ya sé Ya mi niña es una niña bien Tranquila Sí Bien tranquila Salió su madre Igual que el papá Saludos desde Puerto Peñasco Otra cheve Pues es que es el día internacional del borracho No Ya no soy borracho Nomás tomo El borracho ¿Qué? Dispuso El borracho Lotería Hermosa la princesita Le gusta la calle ¿Cómo la calle? Siempre estoy súper arreglada Canita y monita Gracias Sí Yo tuve Dos babies Y hay niño y niña Es muy pesado Pero es doble amor Sí Oh amiga Tuviste cuates pues Eso es a lo que te refieres Amiga yo siempre ando para la chingada Pero con quejan ande arreglada Es lo que importa Sí está fresco Está a 70 grados Es que está perfecto el clima Oye ¿Qué pedo? Con eso que de la epiduro ¿Qué pedo con la epiduro? Yo miré cuando te la estaban poniendo No mames Saca una aguja de este tamaño ¿A poco te la metes toda? Se llama un cater Es un tubito Y se va hasta abajo Para esa aguja Está así largota Y se la va a meter toda Me la metió toda Y yo con la grita Imagínate con una chingaderota Babe Yo sentí Cuando iba entrando Yo sentí ¿Y por dónde se va? Si te la metes en un hueso Te la metes Te la metes en la orilla Así del hueso ¿No? Claro Aquí hace mucho calor Las veras Me encanta el carisma Cuando me siento desanimada Siempre que entro TikTok Está usted en vivo Sí amiga Porque no tenemos vida Piensa en tener más bebés Sí Así yo Mis hijos andan bien arreglados Siempre Y yo no Y yo no Y tengo cuatro A mí me la pusieron cuatro veces Pero no fue la epidural ¿Quién se anda peleando? Nadie ¿Vive en el Mono de Missouri? Sí, Lesslie Yo tuve dos Una niña y un niño Y me operé El 10-19 Pero ya no tiene Amiga bien joven Qué bárbara Sí, en hueso Duele bastante Yo tuve un bebé Acá yo he torrencial Y frío Ay Queremos tener dos más Pero pues Oh, que te pongas tu playera Del borracho Pues Oh, está sucia Lo haces el otro día Ajá Oye, el perro Pero no importa Hombre Yo Yo Se o su payaso Lo que sea No hay pedo Ya sabes Mi hija dos meses tiene Y soy muy joven Ana siempre está bien Puesta Y se muestra Yo tuve cuatro hombres Buscando a la niña Y nada, amiga Ya terminaste Gracias, Joana Sí le hablan a los vecinos No, son puros güeros Yo tuve a mi noven a los 20 Y me pusieron doble vez la ráquia Y cuando hace frío Me duele ¿Qué es la ráquia? Lo mismo la epidural Oh, es como ya se me está olvidando El español Ay, mamón ¿Qué hizo de comer? Lasarito está haciendo pollo asado Y yo hice un espagueti Los que quieran ver la receta Me va a estar al principio de este live Lo voy a poner en YouTube Está bien bueno Ya ni te escribo por Instagram Porque luego me regañas ¿Por qué, Rachel? Y bueno, hoy en Missouri Ustedes están cerca de mí Oh, sí, Lesslie Estamos, ¿qué? ¿A una hora y media? Sí Si te vas por entre las montañas Sí A mí me traban Pero que ya tenía seis niños Y ya no quería más Yo no me puse la inyección Al contrario Y daba medicina Para provocar más largas las contracciones ¿Por qué, Sandra? Yo tengo dos niños Y fueron por testar el saludito Y ahí Ya, ahí El espagueti ¿Hiciste el espagueti? ¿Really? ¿Y te gustó? Está bien bueno, la verdad Se le olvida de español Y no habla inglés Ya sé Entonces, ¿qué chingos va a hablar? ¿Qué tiene la princesa? Nada Quería que la recogieran Que ya Mi niña nació el 71 de enero ¿Cómo la haces para siempre sonreír? Me encanta las bendiciones Amiga, hay que sonreír a la vida Los problemas no se acaban Como quiera Hola, Iraín Saludos a la sanita Hablando de sonreír de los problemas Para la gente que trabaja No le cae mal a la gente Que tiene problemas Ay, qué chingada No, ese fue bear Esa no es cara No mames Olió demasiado gacho Fine, güey Dejando mis contracciones Bebo, fuiste tú Hijo de la chingada No, bebé Fuiste tú ¿Qué estás haciendo? No, 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 no No mames No mames, gordo Me voy a vomitar al chile No, no mames Te estás muriendo No, hombre, bebé La mamá Yo voy a la vuelta Que la mamá De veras Bebo, pues estaba pujando Chingao Bebé No, hombre Olió bien gacho A mí se me hace que el perro Se echó un pedo No, te da huele Fuiste tú No, te da huele Oh, sí, sí, huele ¿Qué será? Olió bien feo Sí fuiste tú Porque te estás riendo A ver, mírame No te rías Mis perros no huelen así No, hombre No mames, güey ¿Dónde es el verde, abuele? Y pobre Jala Que no se puede Tapar la nariz A la pobre ¡Guper! Ya le vi Tú se nació el 18 de enero Se cagó Que no le eché la cu... Ya sé, fue él No me huele un gacho No, al chile, gordo Neta te voy a llevar al doctor A que te chequen Eso no es normal Neta Has de tener un pinche Eh... Un intestino O una pinche Lumbrisa Un traje No sé qué putas Ya no sé Se me borró el cassette No sé ni qué decirte Deja la borra usted ¡Chinga! Hasta ya les dio Lolo Dale una purga Se está pudriendo en vida ¡Al chile! Mi niño nació el 28 de enero Oh, dos días antes Se le cayeron los pelos de la nariz Ya, ya me depiló Mejor pásame el paso de mierda Que me toca, pero ¡Ay, no! Algo ha de traer pegado ¿Sí? Déjame ir a cambiarla Porque Sí estaba pujando ¿Te los dejo para que platiques? Ahí voy Déjame, se los dejo para que platiquen Y yo voy a cambiar la cara Porque Estaba pujando, mija No es ella Ella no es la que huele así Pero la voy a cambiar Eres tú Venga mi corazón Démelo Ay, el corazón de mamá Corazón de mucha Ya los extrañaba mucho Yo también soy del 31 de enero Igual que Jana Felicidades Ponle un tapón aquí en el perro Se empachó Y por eso se le salió No me llegó notificación Que andan por aquí No sé si ahí lo puso En Instagram Si anunció o no Ya voy a tener a mi bebé En septiembre 9 Y como no fue el 23 de septiembre Mi cumpleaños Pedorro Qué llevadita eres Má Má Gema delgado Limpia, Lázaro Ya no aprieta El jambén No fui Ojo, el pinche perro Ya está, Irene No mames Echa unos pedos Yengi de hondos El güey A mí tampoco me llegó notificación Mi hijo también De 31 de diciembre Todo bien por allá En el fundillo Yo quiero un bebé Y no puedo Amiga, busca ayuda médica Ya te hace efecto la cerveza Me iba a tomar una cerveza Y me la quito Y se la chingo ella Pinche raíz Saludos desde Bronzeville Mi bebé es de Primero de enero Primer bebé Está ladrando Que no fue él Oh, sí Yo creo que está diciendo Tan enojado Que le están diciendo La culpa Olo, te está contestando Que no fue él Oh, sí fue el perro Ya está quejando el perro Igual que el dueño El perro no puede No puede con su Si estoy culpando El perro no puede contestar El tratamiento es muy ¿Cómo? No puedo Costear el tratamiento Es muy caro para mí Oh, amiga Estás en México Estás en México El perro yo no fui Es lo que dice Yo a mí me trae Estuve cuatro hijos Ya no me espero Y cuando los veo Y veo A la peque Me dan ganas De otro De volada No manches Y para atender Y para atender al marido Son una familia muy hermosa Yo estuve en River Libera Maya Oh, qué padre ¿Cuántos años tiene el perro? ¿No? Pinche perro Con él yo ya tengo Como unos 15 años Me lo dieron más o menos No estaba chiquita Mediano Pobre perro Yo creo que es un anciano Salud desde Houston Los quiero Gracias, amiga Por vernos En Nueva York Pero ni plan médico No es bueno Amiga Esto no Eso no lo cubre Los planes médicos Eso tú tienes que pagar Nosotros tenemos Aseguranza y todo Y no te cubre Nada de eso Del IVF Todos Tienes que pagarlo Tu cash ¿Cómo preparaste El pollo? Y ahí lo preparo Ahora yo no lo preparé Cuando salí del trabajo Y ya lo tenía preparado Pero yo le he hecho Limón pepper Y un sazón Que se llama Goya ¿Cuál bote? ¿Cuál bote perdí? ¿Perdieron? Hola, salud Desde Santiago Me encantan Sus videos Hola La playa del Carmen Algún día Sí me gustaría Andar por allá Por la Ribera Maya Ay, cálmate Esa Era en serio El video Sí, amiga Es en serio Que no entiendes Así trato a mi mujer Porque a ella Sí le gusta Que la trate ¿Por qué no le gusta El huevo? Porque cuando estaba chiquillo Su abuela Le daba puro huevo Me daba mucho huevo Y ahora lo odia Así cuando yo estaba chiquillo Nada más me gustan tus huevos Mi hermana Nos daba mucha sardina Bueno, nosotros A ella le decíamos Por tola Y también yo odio esa cosa No puedo ni verla Venga, ya huele feba Esa la Tyson No Sabe He intentado de todo Y nada, amiga Pero, ¿qué te dicen Los doctores? ¿Has tratado con un doctor? Allá por Dubai Oilo Qué bueno que era broma No era broma, amiga Salió temprano De trabajo Hoy, sí Hoy salimos temprano Me encanta La risa De tu esposa Ritirais ¿Puedo decir ahí? ¿De qué trabaja Lázaro? Yo trabajo En una compañía Que hace ventanas Yo crema No puedo comer Para mala experiencia Porque voy a checar el pollo Ya regresé Le fui a limpiar la colía Ayúdele a su esposa Con los quehaceres Ni que fuera mandilón Cuando andale ayudando Todos los pinches mandilones Le ayudan a la mujer ¿Oye, oyeron? Un macho alfa Cuatro por cuatro Pelo en pecho Dos Dos pelos en pecho Dos pelos en pecho nomás Yo conozco personas Que no podían Tratar Quince años Se sobó Y se puso Los cuerpos amarillos Ajá Tiene papel Estos Puedo ir ahí Sí Soy bien Cajón Tira Aquí están Yo le arreglé Ustedes pueden creer Le arreglé Y todavía me trata Como me trata A huevo No, no Así me decía mi abuelo Las mujeres son para la casa Y para la cocina Nomás para sus sirven Y tú te la crees Cáete los hijos Antes de que te vente El pinche bote Cabrón Un beso a la bebé Salud Ya los extrañaba Hola Rosario Rosario Mándeme saludes De guerrero Tienes una hija Lázaro Párteles de manera Déjalo al rato Le voy a poner Una putiza Para que me agarre Riatazos En la noche Y ustedes Para mantener Las posas Y ustedes Para mantener Las posas Yo si se asignicen El cuerpo amarillo Es muy buena Sí Yo también Ya agarro mucho aire Lázaro Ahora verás Que estén solos Yo también La arreglo a mi esposa Amiga Ahora que me mantenga Pues sí Qué lindos A los dos Me encantan sus videos Bueno Para que me mantuviera No le des Aláselo el postre Amiga Mira El postre Y los enojos No tienen nada que ver Me enojo Miréis Pero con la verija No Ey Esa Esa tiene su mente propia Esa no la metan Ella Haz de cuenta Que me dice Tú no me metas En tus problemas Con él Yo estoy aparte Estoy tomando café Amiga Me encanta Cómo son ustedes Se parecen a la Vende Yuridia Y Rigoberto Son comediantes Gracias Eso es un halago Saludos de Georgia Exacto Lo mismo digo yo Huevo Pues eso no tiene Nada que ver El palo y la tortilla No se pelean La verija es sagrada Huevo Volvieron a ser el señor Lázaro Sí Saludos de Houston Los am Gracias Yo tengo 39 Y el 38 Miren cómo está Miren Muy pescado Ven Cabrón Le gusta estarme Chupando el dedo Progresita Ya trae mucha comezón Ay pero qué pie Preciosa andas Ahora corazón De melón Cuando te piden A la noche Dile que nomás Tienes para cocinar No También tienen que ser Esclavas sexuales Qué preciosa andas Ahora mi amor Arón Y vas Vas a uno baile Tú Vas a un baile Colachón No me invitas Invita mami Al baile Qué linda Preciosa Miren 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 cómo se pone Pobrecita Le da mucha comezón Ya Es muy chiquita Para que le dé Sude los dientes Pues ya ves Oh no Identica a su papá Pero ella es hermosa Exacto No 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 estaba muy chiquita También salieron los dientes A los tres meses Mentiros Si es mi única hija I love you I love you I love you Thank you La bebé Son las En versión mejorada Sí amiga Bórrame Rosario Tijeras ¿Cuántos meses tiene? Tres y medio amiga La va para cuatro A fin de este mes Ya next week Los cumple Yo quiero hacer la baby La baby Fui a la tienda Y andaba deseando Que estuvieran aún Con cebolla Se les calma La comezón Amiga Me da no sé qué Darle cebolla Luego no quiero que ande oliendo así Qué bonita Ana Yo estoy de 25 semanas De embarazo En septiembre A lo mejor Nace para el cumpleaños De Lázaro Cumple el 23 de septiembre A ver por si me quieran regalar algo Baby a veces volvió a oler feo Es la Tyson Nosotros echándole la culpa a Bear Aquí cerquitas está la Aquí andamos como siempre Ahí Hola Giovanna Yo a mi niña le echaba una pomadita Para que no le piquen Sí Ella Como que le gusta morder No No pienso que le molesta todavía Porque Llorara Borrada María Pero se voy a sala Y ahí se hace un TikTok De que le arreglaste papeles Y te van Uy Imagínate Van a empezar todos De que le ando echando en cara Oh eso está bueno Ten million views otra vez No mames Ya van 10 Ya va más de 10 10 puntos algo Eso pinche Ya vamos a ir a trabajar Vamos a dedicar a los puros pinches TikToks Puedes saludar a mis amigos Esteban y Cristian Saludos Esteban y Cristian Yo nací con dos dientes Los dientes de leche Cómprale un toy amiga No lo agarra Ya tiene Nació con dos dientes Si hay babies que nacen con dientes de leche No manches Pero se les caen de volada así Si hazlo Ey One million de likes Si ya tiene 1.1 creo de likes Ya Yo no Somos de Tamaulipas Hola apenas comienzan No hombre amiga Ya tenemos rato Ya está ya menos nos vamos Porque ya vamos a comer Ya está empezando el overbeak Huele a quemado Agua Huele a quemado Hanna aquí está miren Ella tiene choice Pero ella prefiere el dedo de mamá Somos de Tamaulipas A la gente le gusta la polémica La neta Güey No mames He estado leyendo unos Unos comentarios Hasta entre ellos mismos se pelean Digo yo Porque la gente se pelean Entre ellos mismos O sea Yo Ya aprendí que no tiene caso Aparte no me voy a poner A contar 40 mil comentarios Que tiene ese video Este Hasta los famosos comentaron Mi mamá prefiere el papá Sí Hasta hubo una chavita Que tiene como 12 millones No sé qué Pero es una chavita Que comentó Este Saludos a Alejandro El pollo Sotelo Mi amigo Alejandro Sotelo La mamá Mándale saludos Y un beso Saludos Un beso Saludos de Tabasco Un beso de parte de Lazarito Ay que tropas Saludos a Marta Saludos para tu tía Marta ¿Cómo no van a tener tantos likes Si son bien astutos Los amo Dios bendiga Es lo que digo yo Digo Yo ahí le puse broma Pero bueno Pues la gente Si se quiere pelear Así mi hijo Chingos de juguetes Y jugando con los Sí Jugando con los clases Yo ya te ofrecí Hasta lentes Y todo para que aprendan a leer Este Tenemos casi 20 años juntos Amiga Mi bebé de 5 meses Ya tiene 2 dientes de abajo Fíjate Este Que Cana no se le ve Que le esté brotando nada Pero pienso Que ya trae las comezones Písale Que acá va a estar Embarra tanagas Güey Yo creo así va a empezar Con las Con las comezones Saludos Rochillo Hola soy de Arizona Hola Jocelyn Saludos De Veracruz Mándame un saludito Por favor No hombre El perro no Le puedes dejar el pollo Ahí en el En la silla Y no se lo come Es bien No se ve el pollo Para mi que el perro Nada Ya se le quemó No tampoco ¿Qué hora es? Un saludo Para tu tía Ada 3.49 3.49 Saludos a mi amigo Sebas El pambazo Saludos Si mi niño También tiene 6 meses Y tiene mucha comezón Todos los chucos Pero no se le ve ningún diente Saludos de San Luis Amigos cantadores Gracias Hola me encanta Son muy divertidos Gracias Saludos de Ciudad de México Llegué tarde Uy amiga Ya nos vamos Saludos de Michoacán Si esta ya es la cena Barcelona Ya no comemos Por eso estamos bien flacos Porque nomas comemos una vez No de hecho Yo nomas me desayuné Un pan tostado Si Cuanto es No se contar Amiga Quiero pollo Ya me dio Donde viven Hermosa Saludos de Anita Ya llegaron Por fin Llegó una de parral Chihuahua Andaba poniendo falta Mi perro esta como loco Ladri ladri Porque escucha ladrar a su perro Cuanto es 5 mas 8 Son 12 Me alegro en el dia Cuanto ya van el live Ay Hanna Me pesca Pero ya me pescaban Vivimos en el estado de Missouri En un pueblo que se llama Moned Si Mira loquito Es más divertido y chiquito Está en carrito de control Saludos a Hanna Si queremos dos mas bebés Como aguantan Nosotros vamos a las 9.10 De aquí en Paraguay Pues amiga Ya estamos impuestos Siempre estamos impuestos A que Por favor a mi tía con A que a la hora que Que llega el gordo De De Trabajar A esa hora comemos y ya Nos acostamos Yo también vivo en Missouri Donde Julia Julia Saludos de Ciudad Juárez Pues no se Así estamos impuestos A cenar hasta temprano No nos gusta Cenar No nos gusta cenar Muy tarde Porque no nos gusta Acostarnos bien llenos Como la noche Para durar tanto No se amiga No se No se Pregúntame Que me dio este hombre Porque no se Que te ha dado Esa mujer Nosotros siempre llegamos A las 7 Cuando llega mi esposo Si Sandra Casi siempre Pues cuando llega De trabajar O sea La gente ya Pues hace de comer Cena Arregla su lonche Para el siguiente día Y listo Así pasa Oh my god Saludos desde la Juárez Desde Reinos de Tamaulipas Saludos para Torres Saludos de Coatzacoalcos Fura Juárez 5 Pero hermosa Hanna bendecida Siempre Bella Cade para Gracias Anita A ese Andy Como pides saludos Para toda la familia No cantes Lázaro No arruines el live In your face Por embarazarse de Hanna Hicimos IVF amiga Salí embarazada La primera vez La pareja es perfecta Siempre me río con ustedes Y todo lo que comes Se me antoja Gracias Que antojada No estarás embarazada Saludos de Vallehermoso Saludos de Jalisco Suban fotos de cuando Iniciaron su relación Amiga no tengo No tengo porque Un día me puse tóxica Y rompí todo Lo tiré a la basura Me gusta la luz de su nena Gracias Gracias Jocelyn Saludos del paso Yo apenas voy a cumplir Dos años de casada Y duré cuatro de novios Joder no manches Ya seis Está bien Amiga Lázaro y yo duramos Tres meses de novios Y luego ya empezamos A vivir juntos Saludos a Desde Atoya Natalia estaba teniendo A mi baby No te preocupes Es lo que más Es lo que importa Mira ¿Cómo te llamas? ¿Cómo vas a romper Las fotos? Así mira La agarré Y le hice así Y luego así Y luego así Un saludo Para tu tía Maribel Yo hice lo mismo Por tóxica Pero yo no Yo no lo recupere El amor Y se entiende Muy bien Yo diré cuatro de novia Llevo cinco meses Antes de casada Amiga Al fin compraron Sí Ya la compré Mira Pues no me queda De otra Es el jale Tengo que ¿A quién Dónde anda Lázaro Casillas? Yo Con mi computadora Trabajo Y pues ni modo ¿Cómo la consiento Edad? Sí Me la regaló Mi gordo La verdad Saludos Edad A Texas Volvieron a ser Lázaro Sí Que Dios los bendiga Siempre Gracias Igualmente Saludos A mi tío Julián Yo voy a cumplir 18 años En julio Duré cuatro meses De novia Uy Casi casi Andamos igual ¿En julio Qué amiga? Qué aguante De mi amigo Fíjate que Andábamos 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 Queriendo Este Salir a pasearnos Para mi cumpleaños Para julio Hasta se nos Estaba pasando Julio 22 Se nos estaba A Ocurriendo Que Mi papá falleció El julio 21 Esa es la Se nos estaba Pasando por la cabeza Ir a A Florida Pero como ya Hemos ido Dos veces Pues le dijo El gordo Ay pues ya Ya hay que ir A otro lado Y luego dijimos Pues vamos a los ¿Cómo se llama Allí en Alabama? El móvil de Alabama ¿Cómo se llama Allí Los Los El mar Está ahí Bien bonito Hombre Cumplo años El 5 de julio Yo el 23 Está lloviendo Ya empezó Amiga Mira Ya se está mojando Las a dos Pero lo bueno Que ya vamos A terminar Arriba 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 Los pumas ¿Cuántos años Con tu esposo? Yo tenía 19 20 Verga ¿Quieres o qué? Pensacola No Se llama Móvil Alabama ¿A qué parte De Alabama? Ay ¿Cómo se llama Allí? It has a name Tiene un nombre Ahí los de estos Ese clima Está para echar patas Sí La verdad que sí Amiga Pero no estaba No estaba lloviendo Ahorita Ya está enojada ¿Qué tiene Esta niña? Se llama Oso Pero yo le digo Bear ¿Qué tiene Esta niña De mamá? Que no tiene Española Fuimos a Destin Mira ahí Isa A ver tu perro Ahí está Se llama Lázaro Yo soy de Pescahuala 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 No Era de la ciudad De México Me vine Yo tenía 17 años Y mi esposo 24 Qué barra Y tan chiquilla Fíjate Si te agarró Pollita Amiga Destin está hermoso Sí Está hermoso La verdad Ya se vacunaron No Tienen patio grande Sí No tanto Pero pues sí Medio acre Y es muy pedoro El perro Sí Los dos Mira Mira Te dio asco ¿Verdad? Pero Lázaro Posa Qué hermosa Que decía Que algo A mí me casaron No mire Yo me sentí a los que Si mi esposo Tenía 20 Lo agarré chiquillo Neta que sí Vienes a Saltacuna Daxi Sí Hemos ido Corpos Cristi Bueno No Yo no he ido Con el gordo ¿Con quién chingados Fuiste? Pero sí he ido ¿Con quién fuiste? Con nadie Yo tengo un novio de 24 Y yo tengo 16 Y ya se quiere casar Amiga No chingues Estás muy chiquilla Que si ya te vacuné Contra la rabia Ya Ya ¿Qué tiene mi corazón De melón? Ay Mi cocha mocha ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué tienes? Ya sé ¿Qué piensas De una relación A distancia Que amor de lejos Es de pendejo Amor de lejos Amor de cuatro Y de cuatro también Casi ni se comió la teta Hace rato Porque No le digas Con quién Pues no Como dice él Lo que no fue en su año Yo cuando tenía 14 Tenía un novio de 25 Mira Ya saben Que quieren ¿Qué quieres? Yo tuve mi primera hija A los 14 Guau Ay no manches Mi novio tenía 15 Y yo 21 Ya andamos hace 3 años Yo tengo 22 Y el 29 Ahí voy ma Ahí voy Espérate Sí Tiene hambre Quiere chiche Ya voy Mi amor Ya Tiene 3 meses y medio Ahí voy Ahí voy ¿Ya acabaste? No Para irnos para adentro Ok Vamos a llevarnos A gana Vamos para adentro Ya viene papi Espérame Acá te va Chichita Mi esposo 45 Yo de 25 Really? ¿20 años? Voy a poner Comar para el tóxico Espérame Ya voy Corazón de melón Ya mami Te va a dar chichita Hola Marisol El 99.99 Lo que pasa De que Cuando empecé A andar con mi marido Yo tenía 18 Y el 29 Ahora tengo 35 Y 46 15 años Ah Yo era de ciudad De México Me vine a Guanajuato Ahí voy Mi esposo Tiene 50 Y tengo 32 Tenemos 3 hijitos Tema Really Rachel 26 Y tu pareja 48 No manches Tiene su sugar daddy Ahorita amiga Ahorita te la enseño Porque ya estoy dando chiche Por eso me puse así Bye Jocelyn Love you too Thank you for watching us Bájale una degree Al aire Para que prenda Porque tengo calor Como se desespera Ay si Ella quiere chicha Y ella la quiere ya Si ya llevamos Casi 8 años juntos Tengo 39 A mi esposo de ti Nos llevamos 4 años juntos ¿De dónde son? De Tamaulipas You too have a great day Hola Thelma No duele el amamantar No Canasta hermosa Mi esposo tiene 37 Y yo 28 No conocemos aguascalientes Dicen que es bonito ¿Quién sabe? Ya van a comer Yo quiero espagueti Se ve súper rico Y amiga Ya vamos a comer Mira ya se prologó Yo creo que quería dormir Nomás Saca las tortillas Ahorita está caliente ¿Cómo cuando yo me quiero dormir No me da chiche? Yo con mi tóxico Ya llevo 10 años Ya aguante Tiene 82 Y su esposo 42 ¿Qué? Bravo por la tía ¿Qué pasó? La tía tiene 82 Y el esposo 42 A ti Esa le anda cachondeando A los 82 años Para que veas Todavía se la riman Yo tengo 29 Y mi esposo 40 Y llevamos 11 años juntos Los tiempos de De Lázaro ya pasaron No le das una tortita congelada Para que esté mordiendo No, no le he dado Amiga Hazte tu programa No le doy Porque ella todavía No puede agarrar cosas bien O sea Si agarra Pero no de todo Ya casi cumple Los 18 ¿Quién? La despertaste Mi papá Mi papá era mayor Que mi mamá 10 años Y tengo una hermana Que está casada Y es mayor Su marido Lázaro es bien chismosito Uh amiga Si me conocieras Yo todo me lo sé Todo el trabajo lo sé yo A mí me gustan mayores Es broma ¿Cómo se llama tu bebé? Jana Tengo 43 Y el esposo 40 Tenemos 20 años de casados Acá en México Están llamando 40 y 60 Los ancianos Pueden ya vacunarse A los 40 A los 40 de veras Que gachos son Gracias por la receta Acaba de hacer la espagueti Y salió deli deli Ay que bueno que te gustó amiga Y a mí me gustan mayores Fíjate Van a hacer live más tarde No creo amiga ¿Qué vamos a comer? Hicimos pollo asado Y espagueti Yo 30 Me cuento 38 15 años Ya casi la mayoría de chavas De ahora les gusta el mayores Hola Hola ¿Cómo estás Cianita? Muy bien Hola Alma ¿Qué haces Ciraís? Aquí dándole chicha a Jana Por eso estoy así Nada más chévere Que chismosear con tu pareja ¿Verdad que sí? Se parece a Sergio Vega ¿Quién? Yo le estaba diciendo Nicandro El de ¿Quién mató a Sara? Trae el mismo corte Miren ¿Qué tal me quedó el espagueti? Billy Dos, tres ¿Y cómo están? ¿Cómo fue en su día? Hola Alma Yo 44 Al mes que vi Viene mi marido 48 Son 18 años de casado Nicandro ¿Quién es Nicandro? ¿El de quién mató a Sara? No lo vi yo No la vi Te lo enseñé No te haras Eres de pinche gacha ¿Cuándo salieron esas pinche serie? Ayer salió la segunda parte Y no me quiso esperar Pavela Ya se la aventó ya toda Yo no la he visto Baby ¿Y tú te duermes? A ver tú es paquete Pero tú te haber esperado ¿Qué no me esperaste? Pues Yo tengo 30 Y mi novio 46 Cada quien sus gustos Yo pienso que Y las tortillas Te van a ¿Saca la salsa? Que no diría que es una mujer mayor O sea mayor Así como de Ya de 10 años mayor No me gustaría 5 O más Pero ya de 10 para arriba De muchos años De diferencia ¿Dónde está la patrona? Que no la veo ¿Cuál pinche patrona? Aquí no hay patrona Yo tengo 38 Mi esposa Patrona De ti eres patrona ¿Quiere ti? Me recomiendan Quien mató a Sara La primera parte Y la segunda No porque yo no la he visto Sí Te lo recomiendo Mira ahí si la he visto Sí es verdad Los amo Dios los bendiga No sacaste mis tortillas Nomás las tuyas Ahí voy Yo tengo 35 Mi esposo 41 Entonces ¿Cuántos tenías? 17 ¿Cuántos tenía él? No te sirves para comer Lazaro Yo tengo 25 La señora de la casa Es la patrona No la emocionen Porque luego se la va a creer Ya salió hora Ayer Y desde ya la acabo de ver Ahora llegué del trabajo Y estaba echada Todavía viendo la La serie Ya se la aventó toda Pollo Lazaro se aparece Como Oye no manches Se va a estar bien jodido Ahorita ¿Qué es? El commander bien flaco Oye si ¿Por qué? Nadie sabe Yo creo andan las drogas El wey se le ve la cara Bien chupada Sírvete de comer No para eso tengo Mi mujer Para que me sirva Sírveme heres Apúrale Si no me sirves No como Yo tengo 35 Y manejo Uno de 41 Ay juez de pinche man Y tú te la crees Hola Has de trabajar en un asilo Según está enfermo ¿Quién? Provechito Muchas gracias Lazaro Me mandas un saludo Susana Susana siempre anda aquí La voy a hacer moderadora Ah no No sé cómo hacerla Yo 26 Y mi esposo 42 Saludos Pepe Aguilar Ay hueso pinche Mi mamá está Pepe Aguilar En lo alto Mi mamá tiene 40 Y mi papá 52 Yo tengo 37 Y mi viejo tiene Ay hijo de eso No me traje Ya no nace Yo tengo 33 Yo tengo 25 Mi esposo 45 Yo tengo 38 Mi esposo 38 Ay está la verdad Gracias Ya me ha dado una cachetada Que no me había servido Mi esposo después de trabajar Llegué y me hace de comer ¿Qué pinche mandilón es tu esposa? ¿Qué pasó con la princesa? Ahí sigue nada más Que ahora Se llama Araceli Se cambió de nombre Nomás para que no la reconozcan Pero escribe igual Sí Qué malo eres No la la reconocimos Por lo que escribía Amiga hice espagueti Y hicimos pollo asado Porque se les puede Yo tengo 37 Y mi esposo 44 Qué malo Luego se va a enojar contigo Ya no hay Provechito Los princes A los que van a comer Ahí anda No sé No sé si ande hay Hace rato ya andaba Hola de Florida ¿Oí Sandra? Sí Hace rato ya andaba Sí Lo hicimos asado Yo ya acabé de comer Está haciendo pozole La serie se llama Kirmatosa La bebé ya come no Ya tú se me empezó Luego tiene 3 meses Y medio amiga Las papas todavía No están como le dije Las hubiera puesto Arriba de las brasas Amiga cuando termine Este like Voy a poner el video En YouTube Para que vayas Por la receta Sí Ahí te lo voy a decir La repetí muchas veces Alitas con pollo Y arroz Yo ayer quería hacer arroz Y que voy viendo Que ya no tenía Rachel Está bien buena ¿Qué está buena? Unas paletas de Magnum Para la tarde Este La serie ¿Cuál serie? Que rico Yo hice espagueri De carne molida Pero en vez de pasta O sea de zucchini Que rico Que zucchini Calabacita Agua mineral Con clamato No me gusta el clamato Amiga Que pensé De la segunda parte Me gustó Me gustó Mucho Pero no me gustó Que nos dejaron Intrigados Al último Vamos a tener que esperar La parte 3 Ya 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 La fue a checar Ya fue a checar Las papas aquí pregunto, ¿en quién? oh, la nada rofi arroz rofi, mole verde mmm nunca he comido mole verde no, no le puse queso chihuahua le puse queso crema son las 4.20 mmm, hola Sinaloa me encanta lo picoso me encanta la salsa la verdad es que pique, que pique bien esta que estoy comiendo también pinche picosa la voy a yo tengo Nicandro Kiotzara ya pasaron, ¿quién lo mató? no, pero al último digo que no sepan que quién verdaderamente los me mandó mmm, que la dieta amiga, una pregunta si, si tiene chanas de adultos ¿por qué estás a dieta? porque ella se quiere sentir mejor por lo que le voy a preguntar, ¿por qué estoy preguntando? no me gusta a ti, no a ver es malo el chupón, no me regaña a mi suegra que no te lo pongas primero que nada es malo que te regañe a tu suegra eso es mas malo que el chupón, tu suegra no debe de andar metiendo como creas a tu hijo pasas el taco compa es que me desespera la gente que se deja mangoniar por la suegra a mi no me gusta estar a dieta saludos Alexis yo estoy ahorita porque estoy ahorita operada, de que Natalie? aunque esto esta bien, no digo nada saludos de Reynosa quien mato a Sara? amiga mírala pienso que cuando la gente pregunta donde esta la bebe, pues donde quieren que este, pues si aqui acosada a mi tambien me harto, pero que hago? la bebe ya, ya fue el gordo esta comiendo pollaza y spaghetti que gusto sueno? Pepsi le pregunta, le pregunta a suegra a su nuera que cual fue, que cual fue su hijo mas dificil de criar y la nuera le contesta el suyo y que era Sandra? ni modo que corriendo afuera pues si oye ustedes no se acuerdan que usaron un odio de mi prima y amigo, hemos asustado muchos quien es tu prima? no, no me acuerdo cual era? tu prima es esta gracias Xiomara la india yuridia porque no se usaban mucho de la india yuridia yuridia asi? anda preguntando por piernas teniendo esa pierna la 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 ahi a luz de parras yo hice el spaghetti con el tuyo y unas mollejas en chile uuu amiga yo nunca cocino mollejas mollejas de res o de pollo? una pregunta yo soy flaca, mi pregunta es porque todas las gorditas tienen una cara bonita, eres bien bonita ya me hiciste gordita bonita tan linda y tan bella su cara bonita y las flacas no o que? no, pues las flacas tienen cara de pito hay muchas flacas muy bonitas como que? apenas, apenas, no te preocupes Nayeli pero si ya casi acabamos las flacas tienen cara de pito recién exprimido no sean malo eres bonita ya no como mas ah no por primero ser fea Carolina Toma herido, parece el mío Siempre que critica a las flacas Es que no le queda Ayota, pues tiene una gorda, ¿qué más le queda? No, ya sé Hola de nuevo, casas grandes Chihuahua A ver, vete acostada Chihuahua, es para tu cara Puro colágeno fresco, amiga No les podemos decir la receta Porque esa receta nomás la hago yo Solo porque a ellos les gusta la gordita Exactamente, Lucy Te gusta BTS, no sé qué es eso Mi color favorito es el negro Yo también no uso esa mascarilla ¿A poco sí? Ay no manches, cómo se pasa a la gente ¿Por qué, amiga? Y si enflacaras, ¿qué te diría? Ya enflacado Ya enflacado, neta Ya tenía qué gordón Unos dos, tres años, ¿no? Que me mantenía y Y hacía mucho ejercicio ¿Y te gusta, amiga, la pizza, huevona? No, te ha caído el cabello Sí, ya me empezó a caerse Me gusta tu pelo, gran ¿Qué dice la jaronada? Amiga, el espagueti Ahorita voy a subirla Ahorita acabándola voy a subir la receta a YouTube Está bien bueno Hola, aprovecho Ya regresé, Karina El espagueti es una receta de una hermana mía Estamos comiendo poe asado y espagueti Saludos para gallitas Si nos está viendo Sí Gracias por su receta ¿Cómo te pones a casa de ayer? Bien, amiga Pero No eran muy buenas opciones para ella Voy a seguir viendo ¿Quién chingado te está hablando? ¿Por qué no pagaste? ¿Qué hora le dijiste que iba a estar yo aquí? Que salí temprano Sí le dije, pero está pendejo ¿Qué chivato? ¿Para qué me anda hablando cuando? Cuando estás Anoche te soñé ir ahí, hice embarazada Amiga, no lo hubieras contado Porque es cuando cuentan tus sueños No se cumplen Mejor tú lo hubieras reservado ¿Sabes? Es que mi esposo se puso la vacuna del COVID Y me puso más ¿A poco, amiga? ¿Quién? ¿De Sandra? No, de Nayeli ¿De Nayeli? No, amiga No subí la de los tacos Porque cuando bajé el video De De TikTok Se oía bien feo Comen de una manera Que se andaba a comer ¿Qué le pasó, Nayeli? De tu esposo Lazaro, bien metido Siempre ¿Quién dijo que yo veo un pinche metido? Para borrarla Ya te mire y aquí ¿Eres tú? Ya la borro Y luego no me meto Y está una chingue chingue ¿Y dónde está Lazaro? Y la enseñe a Lazaro Ya no sé Tien chingados Nunca las tengo contentas Y la hice Colágeno de la cara Es directo En base o en las manos Directo Takamari Estoy comiendo Pueblo asado Y espagueti Amigato No, no nos pensamos Más que de ahí Estaba bien mensa Pensaba que eso Se los tenían que comer Pero no Eran Con melones Mariana Uff Y todos en la cara Y no sabes La que me como al rato Los hermanitos de Hanna Que no han visto El TikTok De cuál es la mejor Resbaladilla Para Para tus hijos Estamos comiendo juntos Yo estoy comiendo lasañas Ay, qué rico Tengo mucho Que no hago lasañas ¿Qué es eso? Es sopa, ¿no? Pues no nos queremos vacunar Porque nada No nos queremos Convertir en zombies Ya se me atagó Como COVID-10 Pero fíjate Que si nos tuvieron De vacunar Porque el estado De Missouri Ya va a quitar Las máscaras A los que se vacunaron Ya no van a ser requeridas Ya la van a quitar En toda la Pues sí Sí Está un anuncio En el trabajo Que todo el que se vacunó Hola, Manny Guerrero Para poder andar En el trabajo Sin máscara Y tienes que enseñar La vacuna ¿Qué? ¿Tienes que enseñar La tarjeta? Yo creo ¿Te dan algo? Te dan una tarjeta Diciendo que ya te vacunaste Pero si no Pues no te la pongas Ya Pinches mexicanos De volar Falsicamos una Somos bien cabrón Para falsificar Yo ya me vacuné Y no soy zombie Ay, pues Hola, Pati Es que no te conviertes Es que se la puso Porque se la pedían En su trabajo Es chef Ah, pues sí, amiga Qué rico, Nayeli Se va a cocinar bien rico Mi mamá se la puso Y se puso mala Ya se andaba despidiendo De todos sus familiares Les habló por teléfono A todos Sí Se puso mala Con la segunda Pollo asado Y espagueti, Nayeli Con la segunda Se puso mala Yo por eso No me la pongo Acá está muy lenta La vacunación En California ¿Qué tal Caló la nueva laptop? Uf Muy buena Muy buena adquisición ¿Hiciste? Tacos de tripita ¿Te gusta la tripa Bien dorada O a término medio? Ay, no me gusta Yo me pongo la primera Estaba Yo tengo miedo De ponérmela Yo también Dijiste que no te gusta La tripa Y ahí Sí Y cuando te comes Esta tripilla ¿Qué? Ah, tú dijiste Tripilla Ni me sabe Dorada Bien dorada Sí A mí también No te la pongo Lázaro Porque te van a checar Lo dice Para ponerte la vacuna Tienen que checar La próstata Vale que eso Todo aquí Yo me puse La de Jocelyn No me puse Pero I love you guys I love you too Jocelyn Baby Ya se puede ¿Cuándo? Uh, también Aprende su comentario A mí Dicen que son Los dolores de cabeza Muy fuertes Y dolor de la mano No es nada Pues mi suegra Ya te andaba Muriendo Yo ya quería Tomar café ¿Cómo te fue Ayer en el trabajo Pero ahí muy bien Amiga Ay no manches Es lo que salió aquí ¿Qué? Claro Llegan en serio Mira No les da vergüenza Señor ¿Qué pedo con esto De TikTok? ¿Por qué no bloquea Esa gente? Me anda bloqueando A mí un pinche ratón Entéñaselos Para que vean Lo que salió Ahí voy La neta Que qué ridículo Hola que ya pregunté No tuviste problema Para el barato No amiga Me tuve que hacer Ay bien Pero aparte de eso No, ahí está ¿Qué onda con este? Este TikTok No bloquea Estas cosas Esa viejita No manches Ve No, porque Esta viejita Que dice Que no tiene edad De merecer Ahí está la de 82 Con uno de 42 Yo lo digo Que no merezca Pero que anda Haciendo esto Aquí en TikTok Haciendo eso Pues déjala Ella quiere Sus cinco minutitos Ay no Gente de hoy Digo de antes Tú no seas así Cuando tú Estás viejito Todavía vas a andar Haciendo TikTok Es muy adorable Esa señora Es de Brasil ¿Ya ves? ¿Tampoco? Ya ves Ya salieron Sus seguidoras Pero no deben Andarse poniendo Esa ropa Aquí en TikTok La que me enseña No vende Anda bailándonos Y es así ¿Ves videos similares? Por eso te aparece ¿No? No fue una buena Y joven A huevo Porque ahí no reclaman Ahí no dice nada A esa hasta le doy like ¿De quién es su abuelita? La abuela ¿Cuántos hijos tiene? Nada más uno Por eso no le hago TikToks A mi esposo Mira ahí Tú crees que podemos Ponernos la vacuna Del COVID Y no O sea Quedamos pecho Mi pediatra me dijo Que sí A ver La puede Yo lo regaño Yo lo regaño Porque cada quien No Se me dijo Que no salga en TikTok La señora Pero la Se traje baño Dice Sandra Que no fuera la chiquis Uff A esa le doy like Cada Cada rato Oigan el Benji No se ha conectado El gran amor De veras No me pido Un beso De veras No lo he visto Ella ama su cuerpo Así debe de ser Ya nos dio cobia Nosotros en noviembre El año pasado Y está de buen ver La señora Que edad tendrá Ella ama su cuerpo No pues sí Ama su cuerpo Pero yo digo Que TikTok Este elimina otros videos Que nada que ver O Como a mi me eliminaron El del ratón Que porque Es mi abuelita Humor Oíla Tienes 68 Humor Tienes más años Que tu ama Y mira esa señora Andaba viendo tu live Y me quedé dormida Ya no sigo aburrido No, no me dolió El tatuaje del dedo No Si a veces bloquea Unos he sentido Ya sé Amor infinito Oh, el tatuaje Bueno Entonces cada quien Que salga como quiera A ver El pollo Señor El video de la comida Que le sirvió Se me olvidó Es mentira No Es verdad Así la trato yo Porque Así me gusta tratarla Y me gusta que la trate así El día que no la trato así Se enoja conmigo Y el postre Ese va a ser allá En el cuarto amiga No lo podemos poner Ni grabar No, no tiene tatuajes Tenía un tatuaje relacionado Con Hanna Claro que si amiga Me voy a tatuar Saludos a la maldosa Saludos de Guatemala Qué feas Caso Su marido Ni moda amiga Ojalá nunca te cases Con un hombre como yo Porque te va a hacer Mujer Te va a tratar Como una Trata una mujer ¿Qué? La amiga esa No entendí Mañana sale Lazaro en pelota Saludos desde Far Texas Están disfrutados De la cual Ay no Avientale el pollo Ya comí Ay Lazaro Soto Te va a ser mujer ¿Qué comí amiga? Ya terminé de comer Ay amiga Usted vale más que eso No deje que le trate así A la próxima Ni le sirva Amiga A la próxima Le voy a dar hasta en la boca Si no me sirve Ya sabe cómo le va Unos putos riatazos Le doy De eso pido mi limón Hay algún tiktok Por el cual Se enojaron No ninguno Ni por el de la cachetada Que le di la cachetada Se me fue la mano De verdad Oye si es cierto Esa vieja que está hablando De cómo la trato Si miró el video De la cachetada Cómo no me defendió ahí Que la mujer No deben de andar Golpeando a los hombres Porque son tan Cómo se dice Cuando Sexista O feminista Feminista Porque hay mujeres Tan feministas Si ella miró ese video Tuvo que haber visto El de la cachetada Baby no lo vio Te invito a que voy a ver El video de la cachetada Y comentes algo ahí Hasta marcaritos Si Lo voy a marcar Y le voy a dar En la boca Como pajarito Se me tomaron Adiós Que te vaya muy bien Miel del pastelazo Y bendiciones Para tu esposo Que se aline pronto No le des de comer Entonces los videos Son mentiras Amiga Que No se ve A veces que le pegan A él Que Guapos en serio Y la broma Cuando se te rompió La fuente Y el video del torta Y el del balón Es por tu bien En el lazo Se va Esmeral en el poste A huevo Estoy comiendo Pollo asado Amiga Ya guardé una cervecita Para tomármela En las rocas Ok Nayeli Este Pollo asado Y espagueti Yo siento que Desde que Lo Vistió de mujer Con el vestido Ahí perdió Don Lázaro Cuando me vestiste De mujer Cuando te pusiste El vestido De embarajada Como de lopardo Hola desde Saludos milagritos De Perú Nightfly 6 En la casa RGB En la casa Sorry Porque Se me va un pedacito De ese huevo Cuídala mucho Porque es buena onda Me gustaría que fuera Mi hermana Ay no ¿A quién a mí? Por favor Por favor Don Lázaro Saludos Saludos Para Mi hermana Yo hice ayer El postre Que hizo De frutas Me quedó muy bueno Que bueno Que te gustó Mi hermana Saludos de Guadalajara También Quiero Mi saludo Saludos Para Reina Para Dis O sea Manto Junta Un aguacate Con salsa Y no tengo Aguacate Puro 956 956 Ya terminé ¿Cómo está? Muy bien Soy de Perú Saludos Para todas Las de Perú Pero lo siento Pero ganó La mexicana La receta Del pollo Amiga La receta Del pollo O sea De la marinada Quieres Hola Hola Saludos Me llamo Yuli Hola Yuli Lo mariné ¿Dónde viven? Don Lázaro Saludos Mi tóxico José Luis De Parral De su tóxica Anita Saludos para José Luis De Parral Chihuahua De la tóxica Anita Yo haciendo guacamole Hoy la Que gacha Eres Yo diciendo Que quiero aguacate La receta La receta del pollo Y ahí Lo sazonó Yo nomás Lo hacé Gracias Gemini Le puse Naranja Agria Ya ven Que venden Un sazonador Así en botella ¿Quieren la receta Del pollo Para que no se les queme? De marca El mexicano El pollo Siempre Se pone Con el hueso Para abajo Y desde que Tú lo pones Pero tiene el hueso En medio O sea Así mira Como la pechuga El hueso para abajo Esto para arriba Ajá Y desde que lo pones Cierra el asador No lo haces Abre y abre El asador Siempre tiene que estar Cerrado Lo dejas unos 10 minutos De un lado Ahí está el marchito Entonces ya lo abres Lo volteas Y lo vuelves a cerrar Y lo vuelves a cerrar Otros 10 minutos Y así se cose bien No queda crudo Y no se quema Porque si lo dejas abierto El pollo suelta grasa Y prende el carbón Y por eso La lumbre prende Y se quema el pollo Y con el asador cerrado No prende Como sabes tanto Para que vean Como soy de cabrón Y hasta te salió Un mito del cerebro Te salió Un mito de la cabeza Como que tus ojos También mucho No van a prender Y si no tengo asador ¿Cómo le hago? Pues no El pollo asado Amiga No mames Pues cocínalo En la verija En la verija El frio Pues si No es pollo asado No pues no Ay me la mames Si te trata así Mejor divorciate de él La tengo amenazada No se puede divorciar de mí Porque le quito a la niña Haz la pose De cómo se pone el pollo A la otra que haga La cara de Iraís Atacada de la risa Diciendo Si no tienes asador Es que el otro día También estábamos haciendo Entonces bastante gente Que dijo que no sabían asar pollo Que siempre se les quemaba Y esa es la receta Para que no se les queme La receta de la marinada Es Si no tienes asador Pues no tragas Espérenme Déjenme ver Si hallo el bote Es que ya tiene mucha vacuna Te vas a hacer pis Ay no No es por nada Ni por presumir Pero aquí en este pueblo Me conocen como El rey de los asadores Si si le sale bien bueno Podría salir la carne Y todo Airen Naranja agria A pollo Aquí está amiga Naranja agria Quiere ver el pollo Lemon pepper La chaparrita quiere ver el pollo Especialmente De la marca Amiga no se debe tratar mal Nadie merece eso Tómate el pelo Si estás Cada quien merece Lo que tiene amiga Si tu no mereces Que te traten así Pues ni modo Ya me mandaste la chingada Entonces a ti te merezco Si Eso me merezco Que mal yo hice Si no tienes asador Ya no es asado A donde Cardi B Cardi B In the background Cual fue el mal que yo hice Contrataciones Para fiestas Y posadas Lázaro y sus mamadas Dejenme lavo las manos Nunca me dejaste de dar La pinche receta pues Mira ¿A poco no me parezco Aurelio Casillas? No La madre Toda me bajas De la autoestima No dejes hablar A Lazarito Busco amigos y amigas Hoy lo soltero en el vato Que ¿Cómo quedó el pollo? Al cien Y el spaghetti El spaghetti Más o menos A ver tu pollo Y a mí me hazlo Comió Irais No es cierto Eres tremendo Lázaro Arre A huevo Arre Amigas Haz un video Please Para el marinado Ya se me antojo Este marinado No está muy bueno Sale mejor Mejor como yo lo marino Le he hecho limón pepper Y este Sazón goya Eso me che Y para que le andas echando Ese jugo de pinche naranja Por eso me supo naranja Sabe bueno Sabe bueno Cuando cortas tu la naranja Agria del árbol Como allá en México Teníamos un árbol De naranja agria Y la cortabas Mira bebé Que hermosa se ve Mira como ponen las manos Como yo verdad Si Esa ganita Todo me heredó La neta Así duermes tu Lo malo Lo único que le doy a la pinche madre Fue el carácter De perro que tiene Tu pinche culo cabrón Hola Lazarito Saludos Chelli Hola Chelli Y ese milagro No sabes lo que tienes Don Lazar Tiene una joya A su lado Tengo una joya Pero yo la estoy puliendo Así es que no 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 me quiten mis créditos Puleme esta Porque si esta mujer No la tratara Como yo la trato No estuviera esa joya Tan pulida Por eso hay que aprender A pulir las joyas Que tienes en casa Que chingas dijiste Te enojaste con Con el Pastelazo No A ver Janita Miren como esta dormida Tan preciosa Esa vieja mía No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Pues es que es la verdad ¿Qué pasó? No te voy a ir Te hice una mosca ¿Te doy? No tan recio De hoy ¿Dónde está? No te quedas Madre Tengo una pregunta Mi expareja ¿Puede quitarme A mi hijo? No lleva El apellido De él Ah no ¿Quién? No, no te lo puedo Quira todo Dale, dale Pendeja Mataste un piojo Amiga No te puede Quitar a tu hijo Mientras él no tenga pruebas De que tú lo hayas engañado ¿Tú qué sabes? Que estás hablando De cosas que no sabes Que él tenga videos Que tú tratas mal al hijo Que no lo cuidas Que yo creo que Solo así te lo puede quitar Menos No Tú no eres licenciado Yo ir ahí Si un día nos dejamos Yo ir ahí sí se la puedo quitar Porque yo tengo pruebas Todos los tiktoks Donde ella me trata mal Los puedo usar como pruebas Para cuando un día Él y yo nos divorciamos Yo le quito a Jana Por maltrato Al hombre Primero te mocho los huevos Don abogado le dicen Le reventaste Es el piojo amiga Yo sé Don Lázaro para abogado No fuiste a trabajar Sí salí temprano ahora ¿Cómo está su hija? Muy bien Y la niña durmiendo Ya mejor me voy Porque no dan La receta La mija La receta las va a subir En YouTube La receta de la marinada Si no tienes rapido No puede No O sea que lo tuviera No te lo puedo quitar Si no tuviera Esto lo tengo que ver Si hace una prueba de ADN Y ya Lázaro Le mando un besote No sé ¿Dónde me lo mandas? En el chiquitrique Oigan el licenciado Pinche rack En el Villanueva Me viene guango Por maltrato animal Que gacha Maribel Ay bueno Por eso si te creo Ahora si te las mamaste ¿Cómo están? ¿Qué van a comer? Ya comimos amiga Dice pollo asado Y ahí se hizo un espagueti Pero como la veo La receta en YouTube Síguenos en YouTube Es el mismo username Que está aquí Estamos en YouTube Y en Instagram Si no es genial Les pongo en el bio Que sean dos Un beso Póntelo donde quieras Mocha las manos Para que no tenga Que no tenga Scusa que no se sirve Sopa Para que tenga Scusa que no se sirve Solo Eso es lo último Que me mocharía amigo La lengua y las manos Porque ah como Como la hago gozar Pidele que me moche Una oreja Si me la mocha Que me moche Una pata Pero las manos Y la lengua Nunca me las va a mochar Tu bebé está hermosa Y bendiciones Saludos desde Guerrero Never de los Never Un minuto silencio De eso pide su limosna Saludos a los dos Meterme en la demanda A la señora Para haberle matado Su piojo Lo conservó tanto Y llega con un sate Irayana La pinche mosca Odio Si hay algo que odio Son las pinches moscas Saludos desde La Vega Saludos a su esposa Y a su baby Gracias No te has enojado con ir a la isla Con uno Págale a la lipo Se va a ver más chula No, no me gustaría Flaca Págamela tú Yo aquí cagada La risa Y todo el mundo Viéndome ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás o qué? Beso Saludos desde Michoacán Saludos desde Chihuahua Saludos y bendiciones Hola A los tres Dios los bendiga Saludos desde Jacksonville, Florida De Texas Saludos desde Ciudad Acuña Es una mamá de risa con ustedes Así Así ella es guapa Me encanta ver los videos El viejo de Lázaro Pero Que fue el El man Que yo hice ¿Qué hace con los regalos Que le mandan en TikTok? Pues son regalos A mí ya me los quedo Hola Buenas tardes Hola de Guerrero Me super divierto Beso Beso Guys Los voy a dejar Al rato Chequen Voy a subir En live A Saludos Salma A Tic Tac Nunca Pobre Piojo RIP Ok Nos vemos Gracias por acompañarnos Cuidense mucho Ciudad de Cáceres Donde Esquivamos las balas Acá también en Reynosa Yo también odio las moscas Me compré un No se vayan Raqueta eléctrica Saludos desde Dubai Hola Ya se está despertando Hanna Ya le llamas Dubai Ahí a Ciudad Juárez Chihuahua Amiga ya tenemos Bastante rato Los tacos Adiós Cuídense Saluditos Don Lee Ni modo ya Tengo que ir No se vayan A caer Saludos desde Alburquer Que no se vayan No Lázaro No se vayan a prepararlo Pues quiero mucho Ama Lázaro No me hace caso Mira Hanna Ya ves ya despertaron Hanna con su pinche ruidazo Venga mi cosa de money Mi cosa bella El postre es para el rato El postre es para el rato La hora Otra hora Apenas voy llegando Son de México De Tamaulipas De Reynosa Y de Río Bravo Dios los bendiga Dios no me hacen caso Isabela Bye Dios los bendiga Bye amiga Ya vete a hacerle comida Al tóxico Venga para ir al trabajo Y no va a haber nada Quiero ver a Hanna Yo tengo que ir por mi reitero ¿Qué razón? 4.45 Ah hasta las 5 Voltea No me digas tan feo ¿Cuándo se vuelven a conectar? Miren ya quiere chicha de nuevo ¿Su esposo la trae bien O la tiene secuestrada Solo pestañe dos veces? Ay no Ni pestañas tiene ¿Cómo va a pestañear? Bye guys Nos vemos No tiene pestañas Porque una vez que fuimos Para el valle Se puso unas putas pestañas pegadas Unas putas pestañas Que le salieron como en 70 dólares Y llegó aquí Se las quitó Se trajo las de ella también Quedó sin pestañas ¿Qué estás hablando tú? De la verdad es que te pusiste Las putas pestañitas Esas postizas Pegadas ¿Cómo se llaman? Pestañas Ok Soy de Ciudad Mante de Tamaulipas La ciudad de la caña Cuídense mucho Y necesito los acompañe Bendiciones Andale porque ahora está gana Ok guys Bye Bye Cuídense Nos vemos en el próximo live ¡Gracias! 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 ¡Gracias!